Es un laboratorio de producción de hongos entomopatógenos. Tenemos cuatro hongos que los distribuimos a todas las fincas del grupo. Cada hongo es específico para una plaga del cultivo. El proyecto surgió hace 27 años, motivado por llegar a hacer un manejo más integrado de plagas y enfermedades. Hubo este proyecto para implementar lo que son los hongos controladores biológicos. Fue una ventaja bastante grande y buena, tanto para nosotros como aplicadores, como para la gente que trabaja dentro de los invernaderos. Los hongos entomopatógenos son hongos benéficos. Tenemos nuestros hongos que son botricidas, como el tricoderma y el penicillum. Tenemos nuestro insecticida, que es bauberia baciana, y tenemos un nematicida, que es faciolomices. Al momento en que entramos a usar faciolomices, pues desechamos totalmente el uso de sus productos, que eran productos de etiqueta roja. Eliminamos el 100% de nematodos y las plantas vuelven a su estado natural, o sea, vigorosas, productivas. Entramos al uso de estos hongos. Bajamos la carga química, en primer lugar. Se ha bajado la contaminación, tanto de las personas que trabajan con nosotros, como del medio ambiente. A lo largo del tiempo hemos visto que incluso ha aumentado la flora y fauna. Nosotros aquí en el laboratorio producimos cuatro hongos benéficos, que son utilizados para diferentes tipos de plagas. En el laboratorio tenemos una capacidad de producción de alrededor de 8.000 litros semanales, que se distribuyen alrededor de toda la finca. Los hongos se desarrollan en una temperatura ambiente, entre 28 a más o menos 2 grados centígrados. La baja de la carga química que se da a las plantas. Entonces, al momento en que nosotros hacemos estas prácticas, vemos que las plantas tienen un mejor desarrollo fisiológico, un mejor follaje. Tenemos que recalcar que las aplicaciones, las fumigaciones en la finca no han cambiado. Seguimos haciendo alrededor de tres aplicaciones semanales y con la ventaja de que no es tóxico. Podemos hacer el trench y a las dos horas la gente puede entrar a seguir trabajando. En cuanto al beneficio de la producción de hongos en tomopatógenos para el control de plagas, es que son relativamente baratos en comparación a un producto comercial. Sí recomiendo este proyecto a cualquier empresa. Obviamente tienen que tener mucha paciencia porque son organismos vivos y no van a actuar de la manera que actúa un químico. Pero con el tiempo y las condiciones adecuadas pueden lograr una buena estabilización de este microorganismo y ya no tener que recurrir a los químicos y obviamente disminuirían los gastos. ¡Gracias!